Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y la directora de Corpo Cesar, Adriana Margarita García, deben iniciar con urgencia la recuperación y descontaminación de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí. Fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, por intervención de la Procuraduría General de la Nación, exige al alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán, y a la directora de la Corporación Autónoma del Cesar Corpo Cesar, Adriana Margarita García, iniciar de manera urgente la recuperación y descontaminación del río Guatapurí. Como respuesta a la intervención del órgano de control, solicitan información precisa acerca de los sitios críticos de disposición de residuos de construcción y demolición en el área del afluente de la ciudad, con el objeto de que con posterioridad y en trabajo conjunto con la Policía Nacional se asegure la zona con rondas permanentes y la instalación de un CAI, precisa el boletín informativo. Otro de los requerimientos con urgencias por parte de la Procuraduría es la solicitud a las autoridades locales poner en funcionamiento la totalidad de los sitios previstos para desechar la basura y escombros del lugar, con el acompañamiento de campañas de educación que divulguen los daños causados al ecosistema por hacer el uso inadecuado de los residuos, indica el documento. El fallo de segunda instancia del Consejo de Estado precisó además la producción y ejecución de un plan de descontaminación del río en el que justifiquen resultados a mediano y largo plazo, así como medidas para ciudadanos que contaminen el río Guatapurí. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.